bueno gente bienvenidos una vez más a este canal aprende ingenia les habla santiago sánchez y el día de hoy les traigo un vídeo explicándoles si los disipadores de calor que nos envía amd en sus procesadores son lo suficientemente potentes para disipar todo el calor que producen los procesadores o si por el contrario debemos de comprar disipadores de calor más potentes que hay en el mercado para poder obtener un buen rendimiento y no subir tanto la temperatura de nuestro procesador entonces no me enrollo más y comencemos con el vídeo bueno gente antes de empezar con el análisis de nuestros disipadores ya sea nuestro disipador de stock que nos envía amd que es este que tenemos por acá o nuestro hyper 212 quiero hacer un unboxing de el hyper 212 por si llegan a comprar uno de esto ya que es una muy buena solución según después del análisis que hice entonces nada comenzamos con el unboxing listo amigos entonces les va a mostrar lo que contiene la caja de nuestro disipador hyper 212 que pues les recuerdo es un muy buen disipador para pues el precio que que viene en el mercado cierto lo primero que nos encontramos pues esta cajita de color master blanca que contiene todos los soportes para nosotros poder fijar nuestro nuestro disipador todos los componentes de esta cajita se los voy a poner en este momento para no tener que sacarlos aquí que se vuelva un poco incómodo entonces listo seguimos sacando lo que en el interior de la caja y encontramos pues primero encontramos nuestro disipador de calor que es este que ven acá y pues les va a contar de que consta este disipador de calor básicamente contiene este bloque de aluminio que está conectado a estos headpipes o caloductos hechos en cobre así que lo que hacen pues básicamente disipar el calor y llevarlo a esta placa de aluminio el ventilador pues se encarga de mantener la placa de aluminio refrigerada y así es que disipa el calor de nuestro procesador esta placa aquí es la que va hacia nuestro procesador aquí tenemos el cable para conectarlo es muy fácil de conectar y pues por acá tenemos un manual de instrucciones que nos envía a cooler master entonces pues básicamente este es el disipador es muy bonito y contiene luces rgb vamos a ver si les puedo mostrar por acá no sé si ven por aquí las lucecitas están en cada esquina así que es lo que le da pues ese toque contemporáneo a nuestro computador entonces no siendo más continuamos con el vídeo listo chicos ahora lo que quiero hacer es mostrarles un poco la diferencia de tamaños que hay entre nuestro disipador cooler master de hiper 212 que lo voy a dejar así de costado para que vean toda la placa de aluminio en la que se va a disipar el calor con el disipador de calor que nos envía am de stock que nada más es esta placa que nada más es esta placa que es mucho más delgada que la que tenemos aquí con nuestro disipador hiper 212 entonces pues nada quería mostrarles esa diferencia y no siendo más pues continuamos con el vídeo bueno gente quiero iniciar analizando el disipador de calor que nos envía amd en sus procesadores este disipador de calor se trata de un bloque simple en aluminio trae pasta térmica preaplicada de fábrica y es un bloque en aluminio que mide aproximadamente 25 milímetros lo que es muy pequeño cierto a este bloque en aluminio pues viene agregado un ventilador sin rgb obviamente es un ventilador sencillo y que está compuesto por 7 aspas según los estudios realizados en la página profesional review es una página que les voy a dar en la descripción porque es una página que hizo pues un estudio muy profundo sobre el ryzen 5 3600 no solamente en temperatura sino también en rendimiento donde llegaron a la conclusión que el procesador trabajando a toda máquina o sea trabajando full llegó alrededor de unos 78 grados centígrados estables si esto que pasa con esta temperatura de una temperatura muy alta y una temperatura que compromete nuestros componentes electrónicos pero yo no me quise quedar con esta sola fuente de información sino que busque por otros lados y encontré otra página que se llama chictopia.es también se las voy a dejar en la descripción por si ustedes quieren ir a leer ir a informarse sobre el rendimiento del procesador pero en este caso pues yo les voy a traer el tema de temperatura cierto entonces en esta página también nos brindan información sobre la temperatura y nos dicen que el procesador alcanzó alrededor de 80 grados centígrados trabajando a toda máquina es decir varias fuentes de información coinciden en que el procesador alcanza temperaturas muy muy altas yo como recomendación les diría que deben de cambiar el disipador de esto que trae el procesador como tal porque porque puede poner en riesgo los componentes electrónicos que tengan en su computador inclusive el mismo procesador sí entonces ustedes me dirán bueno y si yo cambio mi disipador de calor por cual lo puedo cambiar bueno las recomendaciones mías son dos básicamente primero tienen que mirar que disipadores de calor caben en el gabinete que ustedes eligieron para su computador sí pues porque si compran un disipador de calor que no cabe en el gabinete pues no no hacen nada perdieron la platica como se dice por ahí cierto y segundo pues qué presupuesto tienen porque si están volados de presupuestos pues directamente no en pie no piensan en un disipador de calor por flujo de aire sino directamente un disipador de calor por enfriamiento líquido cierto entonces el presupuesto es clave yo les traigo un presupuesto bajo porque sé que es el común denominador por decirlo así y les traigo un disipador muy bueno con una relación calidad precio muy buena ya que cuesta muy poco y funciona muy bien y es el cooler master hyper 2 12 rgb si este es un disipador de calor por flujo de aire obviamente que están alrededor de los 30 dólares puede estar 35 dólares 30 inclusive hasta 40 dólares depende de dónde estén ubicados ustedes es un disipador de calor que distribuye tácticamente el flujo de aire si es un disipador de calor compatible con amd e intel es decir es muy versátil cierto es un disipador de calor que tiene enfriamiento directo continuo y un intercambiador de calor con cuatro caloductos sí que están hechos en cobre totalmente en cobre cierto es un disipador de calor como les mencioné anteriormente con una relación calidad precio muy buena y que sé que les puede servir mucho esta solución se están pensando al mediano plazo ya después si quieren aumentar de procesador de gama de procesador o si quieren aumentar pues la calidad de su computador si deberán usar disipadores de calor más potentes o inclusive irse a refrigeración líquido cierto también hay otra opción como es el noctua nh u 12 s que es un disipador un poquito más costoso cuesta 60 dólares más o menos y pues también es un disipador muy 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 bueno una muy buena opción pero pues con un presupuesto más alto entonces esto ya dependerá del presupuesto que ustedes tengan les repito mi recomendación es que cambien el disipador de calor de stock que trae amd si no quieren poner en riesgo la vida útil de algunos componentes de su computador gente esto ha sido todo el vídeo espero les haya gustado espero les haya servido mucho y no siendo más recuerden suscribirse al canal dejar un like un comentario si les sirvió de algo y nos vemos una próxima ocasión hasta luego